Muy bien, muy buenas noches estimados participantes, les doy una calidad bienvenida a Billoyer, soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del curso de Derecho de la Construcción con el tema Aspectos relevantes en la gestión del cambio en obras públicas, que será desarrollado por la distinguida doctora Grace Castro, quien es abogada senior con más de 10 años de trayectoria especializada en gestión de proyectos gestión de riesgos, administración contractual, contrataciones con el Estado Derecho de la Construcción y Administrativo, en empresas líderes en el sector de construcción y cuenta con variedad de experiencia en prestigiosos estudios de abogados. Cuenta también con una maestría en gestión de contratos, reclamaciones y retraso en obras de construcción de la Universidad Politécnica de Milano y es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y la doctora responderá como mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, les doy la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias. Voy a proyectar pantalla. Por favor, me comenta si se visualiza. Sí, doctora. Sí se visualiza, perfecto. Voy a ponerle en modo presentación, por favor, me avisan si se visualiza. Sí, se ve perfecto, doctora. Bueno, vamos a empezar. ¿Sí se me escucha? Sí. Ya, perfecto. Listo. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación a poder compartir con ustedes respecto a los aspectos relevantes en la gestión del cambio. Principalmente, yo voy a enfocar la exposición que voy a hacer a continuación respecto de dos tipos de contrato. El primero es el régimen tradicional de la norma de contrataciones del Estado, que es el régimen tradicional, el clásico, y luego voy a enfocarlo en lo que serían los contratos colaborativos, en este caso el contrato tipo NEC, a efectos de que las personas que lleven esta clase puedan conocer cómo se realiza la gestión del cambio en este tipo de contratos, que son, creo, bastante usados hoy en día en el mercado. Bueno, dicho esto, voy a proseguir con la Sí, está cambiando el PPT, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como indiqué en primer momento, vamos a hablar de la ley de contrataciones del Estado. En este caso, el órgano supervisado de las contrataciones del Estado es el que está relacionado con esta normativa. Y para lo que es gestión de cambios, tenemos lo que son las ampliaciones de plazo, los adicionales y las modificaciones no convencionales. De manera transversal y a lo largo de las gestiones del cambio, tanto para la norma de contrataciones del Estado como para los contratos tipo NEC, vamos a tener lo que son la gestión de riesgos, la cual va a ser tocada o va a ser expuesta ampliamente por mi colega Eric Cuba, que es el que me precede en la siguiente hora. Él seguramente les explicará cómo se debe llegar a una adecuada gestión del riesgo en el marco de todo tipo de contratos. Es muy importante la precisión que estoy poniendo, dado que tanto la norma de contrataciones del Estado como los contratos tipo NEC establecen la necesidad de hacer una gestión óptima del riesgo, debiendo planificar el riesgo, hacer una identificación del riesgo, un análisis cualitativo del riesgo, un análisis cuantitativo del riesgo, un plan de respuesta. Finalmente, en caso del riesgo se llegara a disparar, una implementación. Igual voy a dar un pequeño preámbulo respecto a esto más adelante, pero para ceñirnos al tiempo que nos han dado, voy a seguir con la información. Entonces, tenemos lo que es las ampliaciones de plazo. En este caso, las ampliaciones de plazo para la norma de contrataciones del Estado están vinculadas específicamente a tres causales. Tenemos lo que son los atrasos y o paralizaciones por causales no imputables al contratista. Es decir, en caso en la ejecución del contrato que ustedes puedan llevar, encontraran algún tema que no sea de responsabilidad, que genere algún impacto como atraso o paralizaciones, pueden solicitar o se estaría constituyendo una ampliación de plazo, que generaría justamente el cambio a las condiciones del contrato. Luego tenemos como una segunda causal de posible fundamentación a una ampliación de plazo, es cuando tengo un plazo adicional, cuando tengo una prestación adicional. Definitivamente, cuando el cliente, la entidad manifiesta que requiere un alcance adicional al que ya está establecido originariamente, definitivamente ahí vamos a tener lo que es una modificación de plazo, muy probablemente, ¿no? Podría ser que no y se traslape entre las actividades, con lo cual, bueno, no se constituiría, pero eso ya se tendría que ver caso por caso. Recordemos que una prestación adicional es aquella que no está considerada en el expediente técnico de obra, en el contrato, cuya realización es indispensable y necesaria para que se cumpla el objetivo del proyecto, ¿no? Y que definitivamente va a dar ocasión a este adicional, ¿no? Importantes conceptos en lo que es un adicional que vamos a ver más adelante, es que puede originarse por alguna deficiencia en el expediente técnico, es decir, el expediente no contempló de repente alguna necesidad y si es que no se implementa o no se corrige, esto puede generar un impacto en el contrato. Entonces, se sigue el procedimiento de gestión de cambio a través de lo que sería un procedimiento adicional, lo cual me podría generar también a su vez una causal de ampliación de plazo. También podemos tener por situaciones no previstas posteriores al perfeccionamiento del contrato, ¿no? Se firma el contrato y de repente posteriormente sale una norma que modifica las condiciones contractuales inicialmente y obliga a que se haga la implementación de esta norma en la gestión del contrato, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años tuve un caso de un hospital, pidieron que se implementen aisladores antisísmicos, ¿no? Lo cual era obligatorio cumplimiento. Entonces, hasta donde estuvimos realizando, tuvimos que hacer una implementación y eso generó un reproceso y eso fue definitivamente una adicional, una modificación a mi contrato. Luego también podrían haber causales no previstas o causas no previstas en el expediente y que no son responsabilidades del contratista. Ciertamente, cualquier hecho que sea responsabilidad del contratista no va a ser reconocido como una ampliación ni tampoco como un adicional. Entonces, es importante que se tenga claro eso. Más adelante, cuando tratemos adicionales de obra, vamos a poder ver mayor detalle del mismo. Luego tenemos, cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados en caso de precios unitarios, ¿no? Definitivamente cuando tenemos un mayor metrado, existe la posibilidad de que eso pueda generar un plazo adicional. Podría ser, como podría no necesariamente ser, como indico, porque también podrían haber actividades traslapadas o podría hacerse de manera paralela. Cada caso es diferente y estos son los tres supuestos, o tres causales, mejor dicho, que me da la norma de contrataciones del Estado para poder situarnos en un amplio sobre plazo. La fundamentación la he colocado acá, por si quieren tomar nota, es el artículo 196 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, van a poder encontrar estas causales. Las que tienen que citar, sí o sí, en su ampliación de plazo, ¿no? Luego he armado una línea de tiempo, la cual busca resumir de manera bastante puntual, concreta, gráfica, cuál es el procedimiento correcto a seguir para lo que son las ampliaciones de plazo, de manera tal que si ustedes tienen en su gestión de derecho, de la construcción, en las obras que les toque administrar, un evento de ampliación de plazo, puedan ceñirse a los plazos que te da la ley de contrataciones del Estado, los cuales tienen consecuencias en caso no se lleguen a cumplir. Entonces tenemos, de acuerdo al artículo 198 del reglamento, acá puse la base normativa, y el artículo 34 de la ley de contrataciones del Estado, ¿cómo se iniciaría? Como primer paso, el contratista, en este caso a través del residente de obra, el residente es la persona que está en campo, propiamente en la obra, y va a ver las cuestiones ordinarias del proyecto. Entonces, el residente de obra, que es el contratista, va a anotar en el cuaderno de obra, el inicio de la causal que puede generar la ampliación de plazo. Entonces, identifica una causal de ampliación de plazo, por ejemplo, que no tenga un área liberada del terreno, ¿no? Y eso no es imputable al contratista, definitivamente. Entonces, anota la causal. El inicio, y tiene que citar alguna de las tres causales que ya hemos visto anteriormente. Entonces, también luego de ello, debe hacer una anotación del final, cuando ya concluya esta actividad, de las circunstancias que le están generando la ampliación de plazo, más el riesgo no previsto, con sus efectos y el hito que podría haberse afectado. Esto es importante a efectos de poder constituir correctamente una ampliación de plazo. Hago real énfasis en esto porque he visto casos en los que a veces el contratista no anotó el inicio de la causal, ¿no? O no, simplemente no colocó el término, y al no estar contemplada estos presupuestos que te da la ley de contrataciones del Estado, lamentablemente, así tengan tengan la razón y les asista el derecho, no pueden reclamar su ampliación de plazo. Entonces, es muy importante que se tomen bien en cuenta estos plazos para poder tener la ampliación de plazo presentada. Luego de ello, de que yo presento, de que se presenta la ampliación de plazo, citando las causal, haciendo una anotación de inicio y fin de las circunstancias que generan la ampliación de plazo, más el riesgo no previsto, con todo lo que son los hitos y demás, ¿no? Y acá, entre paréntesis, vuelvo a la gestión de riesgos, que lo van a ver en la siguiente sesión, es importante que durante el marco del desarrollo del contrato, puedan hacer una efectiva gestión de riesgos que permita prever o prevenir cualquier hecho, circunstancia que pudiera afectar o impactar el contrato, ¿no? Sea en plazo, sea en costo, es importante el registro de riesgos para poder hacer este control efectivo. Ok, luego de eso, que tenemos la ampliación de plazo ya presentada, ya terminó la causal, presentó la ampliación, en el plazo de 15 días, si esto ya afectó la ruta crítica, ya el contratista va a presentar la ampliación de plazo y va a dirigirse a la supervisión y va a copiar a la entidad, ¿no? Entonces ya hice mi fin de la causal, anoté en el plazo de 15 días, presento ya, siempre que se afecte la ruta crítica, presento la ampliación de plazo, informando a la supervisión de obra y a la entidad, ¿no? En este caso es importante precisar de que podría también darse el caso de que esté en un término de contrato o usted en una situación de contrato ya crítica, yo necesite el plazo para ir valorizando y para generar ese grupo necesario en el cronograma, ¿no? De nuestro proyecto o en el grupo de nuestro proyecto, razón por la cual la norma de contrataciones del Estado establece la posibilidad de que se puedan presentar ampliaciones de plazo de manera parcial, de manera tal de que pueda verse coberturado esta circunstancia, ¿no? Entonces, este, podría ser un final, entre comillas, anotando que se hace la fecha de corte y se presenta la ampliación de plazo de manera parcial para poder, este, valorizar este costo, ¿no? Igual cuando terminara el evento igual hago la anotación del final y presentaría la complementaria de esa ampliación de plazo, ¿no? Importante porque en el caso del NEC no sucede así, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, vuelvo otra vez, ¿no? Ya hicimos la anotación del fin de la causal, presentamos en el plazo de 15 días la ampliación del plazo citando la causal de ampliación del plazo y la entidad, perdón, la supervisión, que es a quien dirigimos la ampliación del plazo, tiene el plazo de cinco días para emitir un informe respecto a su solicitud de ampliación del plazo y este de acá, este supervisor lo va a remitir a la entidad y al congreso. Luego de recibido este informe, la entidad tiene el plazo de 15 días para poder resolver si la ampliación de plazo procede o no procede. En este caso, la entidad tiene que resolver la ampliación de plazo y notificar a través del SEACE el resultado de esta decisión, ¿no? Si no se pronuncia, entonces, en el plazo de 15 días, después de que la supervisión emitió un pronunciamiento, se va a entender por aprobada el informe que dio la supervisión con su análisis. Entonces, vemos que en este caso, la norma de contrataciones del Estado establece una consecuencia en caso del contratista no cumpla con presentar oportunamente, perdón, la entidad no cumpla con presentar oportunamente la respuesta a una ampliación de plazo. No obstante ello, incluso si la supervisión no cumpliera con presentar una respuesta al análisis de la ampliación de plazo, en el plazo de días, contado desde que se presenta la ampliación de plazo, ¿no? Cinco de acá de la supervisión y quince de la entidad, si no hay pronunciamiento ni de la entidad ni de la supervisión, se considera ampliado el plazo. Es decir, sí o sí va a haber una respuesta al contratista, ¿no? En el plazo de 20 días. Si es que se pronuncia la supervisión y la entidad, al día 20 ya yo voy a tener mi respuesta. Si no se pronuncia la entidad, utilizaremos el pronunciamiento de la supervisión. Y si no se pronuncia ninguno, se entiende aprobado lo que presentó el contratista y para todos los efectos es aplicable, debiéndose entender por como una aprobación. Luego de ello, tenemos que en el plazo de siete días, el contratista va para poder lograr el pago de los mayores gastos generales, va a presentar en supervisión la programación CPM y su calendario de avance de obra valorizado, actualizado, con la lista de hitos no cumplidos y ya otra vez, el detalle de riesgos y su asignación e impacto de partidas. Cuando yo ya tengo hasta acá mi evento, mi evento, mi ampliación de plazo ya respondida, ya tenemos que proceder a actualizar nuestros cronogramas a efectos de poder ver cómo va a ser el pago de los mayores gastos generales que vienen derivados justamente de la ampliación de plazo, porque de esa manera podemos sacar el resultado de lo que va a ser el mayor gasto, el mayor gasto general y rogado por esta ampliación de plazo, entonces tenemos el plazo de siete días. Luego de eso, de igual manera, los siguientes plazos son siete, siete, siete para que la supervisión revise los sustentos y reajuste de corresponder para que pueda proceder su cronograma y de igual manera la entidad tiene el mismo plazo para que pueda emitir una respuesta respecto a lo que indica la supervisión. Si no se pronuncia la entidad, se tiene por aprobado el calendario elevado por el supervisor. Entonces, de igual manera, la consecuencia que te da la norma de contratación desde el estado ante una respuesta o una falta, una ausencia respuesta por parte de la entidad y efectos de no generar pues indefensión al contratista, genera este silencio positivo a través del cual se le va a dar en este caso el cronograma, la programación CPM aceptada. Bueno, una vez que la ampliación de plazo se formule, una vez que ya tengo aprobada la ampliación de plazo, ya tengo todo este tema concluido, se va a formular la valorización. La valorización me va a servir para poder hacer el cobro del monto, del costo que me va a ir rogar tener una ampliación de plazo ya aprobada. Entonces, aquí se utilizan los costos directos y los gastos generales. Para el caso de costos directos deben estar acreditados, deben estar acreditados y los mayores gastos generales se va a derivar de una fórmula que te da la norma para poder para poder obtener el monto en virtud de los días, ¿no? La fórmula es mayor gasto general variable por el número de días por el gasto general variable diario. Esta fórmula de acá es un cálculo básicamente que sale como consecuencia de esta ampliación de plazo aprobada. Esto de aquí es presentado por el contratista residente, en este caso al supervisor. En el caso de 15 días el supervisor lo eleva nuevamente a la entidad con las correcciones que correspondan de haber y si no, conforme corresponda se eleva igual el pronunciamiento de la supervisión y en el plazo máximo de 30 días la entidad tiene que aprobar y pagar. Esto a efectos de terminar de dar el flujo esto de esta causal imputable al contratista y que genera un impacto a la ruta crítica. Luego de ello tenemos el segundo punto que son los adicionales. Hasta aquí tienen alguna pregunta si no es así de repente para no interrumpir la exposición me la pueden hacer al final o si desean. Hay dos consultas doctora en el chat. Ay, a ver, a ver, vamos a ver, gracias por avisar. ¿Cuál es el impacto financiero que generan las ampliaciones de plazo para ambas partes, dueño y contratista? El impacto financiero, se refieren al costo, al costo que se deriva de una ampliación de plazo entiendo. Bueno, definitivamente cuando yo tengo una ampliación de plazo, sí o sí va a dar lugar al pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables que estén vinculados a la ampliación de plazo. Estos dos conceptos son de todas maneras reconocidos al tener el derecho de dar una ampliación. Ahora, existe también la posibilidad de que durante el proceso de aprobación, el contratista de considerar que pueda no, en su deliberalidad, de repente no cobrar esa cantidad, renunciar a algún gasto o lo que fuera, pero en principio el mayor gasto general que se deriva de un ampliación de plazo es una fórmula. No debería haber acá ningún tipo de negociación. Entonces, el impacto es el que sale por fórmula. Como indiqué, es mayor gasto general variable, que es el número de días por el gasto general variable diario, el cual sale el producto, el gasto general variable diario sale del gasto general variable ofertado entre el número de días del plazo contractual original. Esto de acá lo pueden visualizar porque básicamente es aplicar una fórmula, no hay mayor, o sea, mayor análisis que hacer es solamente aplicar la fórmula. Lo pueden encontrar en el artículo 200 ya y el artículo 201. De ahí pueden obtener la fórmula de que les estoy explicando ahorita. Ya, pero sí, sí hay un impacto. Luego tenemos el procedimiento de impresión de plazo es virtual o digital. No entiendo. O sea, si pueden presentarlo de manera virtual, por supuesto, sí se puede presentar, pero recordemos que en este caso, al ser el residente, la persona que va a anotar en el cuaderno de obra y presentar la información debería ser insíclico, porque el residente es el que está en campo, en obra, y al presentar la supervisión que también está en obra, debería ser recibido y debería ser ese el trámite. Ahora, respecto a la vía de presentación, va a depender mucho respecto de lo que diga su contrato. Normalmente es presencial, o sea, físico. Se establece el documento, se hace la solicitud, la supervisión lo revisa, ve la anotación del cuaderno y de esa manera va a poder tramitarlo. Normalmente es así, pero como les indicó, debe depender también de lo que indica el contrato. El gasto general puede ser objeto en obra pública. Sí, justamente por eso estaba indicando, he visto casos, porque he visto varios casos, opiniones en el OCE que también indica que al ser esto un derecho como de crédito, puede ser posible de que el contratista decida cobrarlo o no. Entonces, si tú tienes un costo directo, el costo directo se va a acreditar, se va a cobrar si está debidamente acreditado. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Yo presento mi costo directo, lo sustento y me lo tendrían que pagar. Y mi mayor gasto general variable se va a determinar, como indiqué hace un momento, en función al número de días que correspondan, o sea, el número de días correspondientes a esta ampliación de plazo. O sea, siempre va a estar vinculado al número de días que me hayan otorgado. Si yo pedí 64 días y la entidad me aprobó 30, yo no voy a pretender cobrar los 64, voy a cobrar los 30, porque son los números, el número que me ha aprobado, el número de días aprobado. Con esta fórmula de la multiplicación, se determinan en función al número de días correspondientes a la ampliación de plazo multiplicado por el gasto general variable diario. Ya indiqué, lo pueden visualizar en el artículo 799 como los efectos de la modificación, el artículo 200 para ver el cálculo del gasto general variable diario y la fórmula de pago que es el artículo 201. Pero existen casos en los que el contratista para poder de alguna manera hacer un análisis costo beneficio, no tengo una ampliación de plazo y la entidad no me lo quiere aprobar porque no quiere que se genere un mayor gasto general como consecuencia de la ampliación de plazo que está en la norma. O sea, ahí está, la norma lo establece claramente. El contratista en una deliberalidad puede simplemente no cobrarlos, indicar que renuncie a ese derecho y de esa manera la entidad pues no los va a pagar. Eso ya es algo que dependería de la gestión del contratista. Normalmente suele pasar eso cuando de repente está en juego penalidades. Si yo necesito una ampliación de plazo para evitar penalidades y de repente la entidad no me quiere aprobar la ampliación de plazo por más que nos asisten el derecho y corresponde porque va a generar un mayor gasto general, de repente el contratista no quiera cobrar el mayor gasto general para que se pueda aprobar su ampliación de plazo y de esta manera no genere penalidades que de repente pueden ser mucho más gravosas en el contenido que lo que podría costar el mayor gasto general. Puede ser, son tantos casos, todo puede pasar en lo que son, bueno, en obra. Y dependería caso por caso. No es lo correcto porque no es, no tiene un fundamento legal, o sea, en la norma no está, no lo dice, pero en mi experiencia en la práctica he visto casos de ese tipo. Ya, vamos a seguir avanzando, a ver. Se dice, ¿qué pasa si la entidad ha previsto que la justificación sea a través del correo electrónico según el inicio 12? No obstante, la entidad se ha pronunciado sobre la ampliación a través del SEAC. La entidad sí o sí tiene que pronunciarse por la ampliación a través del SEAC. Lo que puedas pactar en el contrato no puede ir en contra de la norma. La norma establece, como puse voy a volver a retroceder, como establece acá en la línea de tiempo que he hecho, esta línea de tiempo resume, la entidad resuelve y notifica a través del SEAC. Entonces, sí o sí, más allá de que el contrato diga que también se hace de esa otra manera, ok, se notificará por correo o de manera física y lo que ustedes hayan podido contemplar, pero sí o sí tiene que ser la ampliación al SEAC. En este caso, no debería haber una regulación diferente en el contrato, ya que lo suple la norma. La norma ya te dice cuál es el camino que debe seguir la entidad para responder. Entonces, en puridad, ningún contrato debería decir que la entidad resuelva entregándolo a la mano o de manera física, ¿no? Debería pasar. Debería pasar de que la entidad cumpla con resolver de acuerdo a la vía que te da la norma, que en este caso es el SEAS, que es público, ¿no? Uno lo puede visualizar en ese portal electrónico. Ya, voy a seguir avanzando porque se nos va la hora y recién ni siquiera voy por la mitad. Vamos a lo que son adicionales. El proceso de noticias adicionales es también muy importante. De hecho, esta línea de tiempo para que ustedes puedan tener resumido lo que son el proceso del adicional. El adicional lo vamos a encontrar en el artículo 205 del reglamento de la ley de contradicciones del Estado y en el artículo 300, perdón, 34 de la ley de contradicciones del Estado. En este caso, tenemos que, como ya indiqué, la prestación adicional va a ser toda aquella que no esté considerada en los alcances del contrato, llámese expediente técnico, llámese contrato, propiamente dicho, y que sea necesaria, indispensable para cumplir el objetivo del proyecto. Este concepto es muy importante para poder determinar si realmente corresponde o no, es un adicional o no, o es parte del alcance actual del contratista. Esto, como ya indiqué, se puede originar porque el expediente técnico no estuvo bien, hubo deficiencias, lo cual tiene ya, de acuerdo a la norma de contratación del Estado, consecuencias previstas de sanción, que no voy a entrar a tallar en esta exposición. Luego tenemos situaciones imprevisibles posibles al perfeccionamiento del contrato, como ya indiqué, y luego también causas no previsibles en el expediente, pero que siempre, nunca sea responsabilidad, que nunca sea responsabilidad del contratista. Basta que sea algo que de repente el contratista tuvo que considerar o debió estar, si es que el contratista sea el expediente, esa adicional no va a proceder. Luego tenemos que el contratista a través de su residente o su profesor anota en el cuaderno de obra, la necesidad de ejecutar el adicional. Hace la anotación en el cuaderno de obra, el supervisor va a ratificar a la entidad la anotación de esta necesidad, indiqué es la palabra acá, importante es la necesidad de esta prestación para el cumplimiento de los objetivos. En el plazo de cinco días la supervisión ratifica a la entidad esta anotación y adjunta un informe en el que va a indicar, o va a sustentar este adicional presentado por el contratista más el detalle de la deficiencia del expediente técnico o riesgo que generó la necesidad de adicional. Como indiqué acá nuevamente, vamos a ver la gestión de riesgos que ha podido iniciar o generar el contratista. Gestión de riesgos que me permite ver la diligencia del mismo para poder advertir una situación que pudiera afectar el contrato y de esta manera haber visto qué medidas de mitigación pudimos haber implementado para evitar que se vea impactado mi contrato y se genere pues una ampliación de plazo o un adicional o lo que fuera. Luego de eso, tenemos en el plazo de quince días, el contratista presenta el expediente técnico del adicional, siempre que el supervisor haya ratificado que sí se necesita este adicional. Luego de ello, ya cuando el contratista ha presentado el expediente, porque hasta acá tengo solamente el pronunciamiento de la supervisión, pero ya aquí en el punto tres, ya hemos hecho un documento, un expediente técnico que puede estar compuesto por planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, el presupuesto propiamente dicho, puede haber iconograma, APUS, puede haber estudios, todo lo que pueda componer un expediente técnico, pero enfocado en lo que sería este adicional. Luego de ello, en el plazo de diez días, el supervisor remite a la entidad la conformidad del expediente técnico adicional para poder dar la viabilidad de que el contratista lo pueda hacer. Y luego, la entidad va a emitir y notificar al contratista la resolución en la que se va a pronunciar en un plazo de doce días sobre la procedencia de ejecución de este adicional. Y de corresponder, si es que el contratista no es el que ha hecho el expediente o lo que fuere, puede también solicitar pronunciamiento al proyectista, que en este caso es el consultor el que hizo el expediente técnico, que podría o no tener una deficiencia, que podría ser una de las causas que genere este adicional. Si es que la entidad se demora en dar esta respuesta, la consecuencia que te da la norma es que se genere una ampliación de plazo. Es importante que esto se tenga bien en claro a efectos de poder hacer este seguimiento de los plazos y de corresponder y de ser el caso podamos pedir, ¿no? No es necesario que se deje constancia de que se le venció el plazo a la entidad para poder presentar una respuesta ante algún tipo, ¿no? Pero igual por una buena praxis se suele hacer, se suele presentar una carta, ¿no? No es, no, como le indico, no es necesario, basta, la norma te dice que el plazo se cumple y hasta ahí ya deberíamos entender que está aprobado, sin embargo, recomendación mejor al día, al día que se termina de, ya el día que terminó y no se emitió pronunciamiento, sea de ampliación de plazo, sea del cronograma, sea, en este caso de adicional, este, recomiendo que hagan que sea una, un cuaderno de obra, una anotación del cuaderno de obra o una carta indicando de que, este, de que el plazo ya se terminó, ¿ok? Eso es importante. Se lo, se los comento porque he tenido también controversias, he visto, eh, y la entidad se agarra del hecho de que no se notificó, ¿no? Cuando la norma en ningún momento establece que eso sea un requisito. Pero bueno, si queremos evitar controversias innecesarias y ya tenemos el derecho ganado, mejor cubrirnos con una carta o con un accidente. Bueno, esta parte que voy a indicar a continuación es muy importante que se tome en consideración, que se tome en consideración el efecto de poder, de poder evitar una, un posible, una posible responsabilidad, ¿no? Si el monto del adicional excede el 15% del monto del contrato original, luego de la aprobación de la entidad, entonces va a corresponder que este adicional sea aprobado por la Contraloría General de la República. ¿Ya? Esto es importante porque de aquí para adelante sigue un procedimiento ya con la Contraloría. Luego de 15 días, de haber presentado este, esta solicitud de adicional ya con todos los sustentos, la Contraloría va a emitir un pronunciamiento. Y de igual manera, si no se pronuncia, la entidad está autorizada para disponer la ejecución y o el pago del adicional, porque uno tiene que priorizar el avance de nuestro proyecto. Entonces, si es que la entidad, sea la entidad misma o la Contraloría no se pronuncia, tenemos esa herramienta, ¿no? Este, ejecutarla, ejecutarla de manera como si ya me lo hubiera más dado, ¿no? Sin perjuicio de ello, también la entidad tiene el plazo de cinco días para pedir información complementaria de la entidad. Es decir, si la información que la entidad ha remitido para la aprobación de la adicional que excede el 15% del monto del contrato original, este es fuera insuficiente, la Contraloría puede pedir más información. Y en el plazo de cinco días, la entidad tiene que cumplir sí o sí con este requerimiento. Precisar que respecto a lo que son adicionales de obra, estos se van a pagar a través de valorizaciones adicionales, que son independientes, no se juntan con la valorización del contrato, por ejemplo, dicho. Asimismo, por supuesto, cuando ya tengo un adicional, o como consecuencia ya de mi expediente adicional, debemos ampliar la garantía de fiel cumplimiento, porque es un monto mayor. Y, bueno, importante, la norma de contrataciones del Estado establece un hito de porcentaje máximo que tiene que tener el contrato respecto a lo que son adicionales y mayores metrados, no pudiendo exceder en ningún caso el 50% del contrato original, sino corresponderá a la resolución del contrato. Entonces, siempre para ese tipo de contratos, bajo el régimen de la norma de contrataciones del Estado, es muy importante que se lleve un adecuado control de ampliaciones, de los adicionales especialmente, y de los mayores metrados, para poder ver si están cerca, próximos al 50%, realmente esa actividad es necesaria para el término del proyecto, o es algo que de repente podría hacerse para optimizar, pero no es necesario. Entonces, es importante que se tome en consideración, porque si es que se excede el 50% del contrato original, podría verse en riesgo el contrato, y tendría que resolverse el mismo. Bueno, esto respecto a adicionales, y la tercera, el tercer punto respecto a gestión de cambios para la norma de contrataciones del Estado, son las modificaciones no convencionales. A ver, hay dos consultas. ¿Esto aplica para horas por impuestos? También no. Lo que pasa es que, como indique al comienzo, gestión de cambios es en general un concepto macro que te permite ver de qué manera voy a hacer, o adecuadamente voy a implementar, dependiendo de cada tipo de contratos. Tú puedes tener contratos de concesión, APPs, puedes tener horas por impuesto, o puedes tener norma de contrataciones del Estado, que es el régimen tradicional, el que es más usado, es el que estoy escondiendo a continuación, y también puedes tener régimen de NEC, DIC, y entre tantos otros. Entonces, no estoy explicando obra por impuestos, estoy explicando ahorita norma de contrataciones del Estado. Entonces, eso es la respuesta a tu pregunta. Luego dice, ¿podría ampliar el rol y funciones de la Contraloría en las obras privadas y públicas? ¿Podría ampliar el rol y funciones? Dependería de la norma, ¿no? ¿Cómo está regulado? Igual es, las obras por impuestos tienen también su reglamentación, y bueno, en este caso, sí podría haber alguna modificación de las funciones, no funciones de la Contraloría, porque la Contraloría tiene su norma, es una institución autónoma, entonces esta se mueve automáticamente con su reglamentación, ¿no? Pero, ¿cómo yo lo aterrizo en el contrato? En este caso, en la norma de contrataciones del Estado establecen funciones específicas que va a hacer la Contraloría, las cuales están concatenadas con las normas de control. No son funciones que escapen del marco que te da las normas de control. Siempre va a ser en consonancia con las mismas, ¿no? No es que yo acá creo en un nuevo mundo de la Contraloría y ya la Contraloría se aleja de su marco no cultivo, ¿no? Siempre tiene que ser, en función de la legalidad, lo que manda su norma, ¿no? Pero esta va en consonancia con lo que la norma de contrataciones del Estado recoge, ¿no? Que puede hacer la Contraloría en este caso, o puede accionar la Contraloría en este caso para lo que son, este, bueno, en este caso, gestión de cambios. Entonces, luego tenemos, y ya nada más pregunta respecto a adicionales, entonces sigo avanzando, luego tenemos lo que son las modificaciones no convencionales. Esto es otra manera de modificar y se va a hacer a través de lo que serían adendas, ¿no? Modificaciones de contrato que ya conocemos, que no derivan de una ampliación de plazo o de una adicional necesariamente. Entonces, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que, primero, no deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de la oferta, que no sean imputables a alguna de las partes, eso para ver la diligencia de las partes, ¿no? De ambas. Dos, permite alcanzar la finalidad de manera oportuna y eficiente, ¿no? Nuevamente, si es que es para los fines del proyecto, para lograr la culminación, también se puede considerar. Y tres, que no cambien elementos determinantes del objeto de la contratación. Si se cumplen estos tres requisitos, podrían las partes acordar otras modificaciones al contrato. Si eso fuera el caso, deben cumplir tres requisitos. Un informe técnico legal, una opinión favorable del supervisor, en este caso, dependiendo de la cuantía del contrato, puede tener inspector o supervisión de obra, en este caso, un megaproyecto o proyectos grandes, tiene que ser un supervisor, y como tercer punto, la suscripción de la venda y su registro en el que se hace, ¿no? El informe legal, técnico legal, va a contener esta necesidad de modificar para el cumplimiento de la finalidad pública de manera oportuna. Y también tiene que establecer, de manera literal, tiene que indicarse de que no se va a cambiar elementos esenciales del objeto de la contratación. Finalmente, también, el sustento de que es por un hecho sobreviviente de las ofertas, ¿no? Recoge lo anterior como parte de lo que debe estar en el informe técnico legal, para poder demostrar que no se ha vulnerado algún principio de competencia, concurrencia, algún tipo de principio que pueda tener, o pueda ser afectado, en este caso, los postores que no tuvieron la oportunidad de tener esta modificación en el contrato, ¿no? Entonces, para este tipo de modificaciones o de gestión en el cambio, es importante tener mucho cuidado de qué cosas se está colocando, ¿no? Para ver qué se constituyen los requisitos que estoy mencionando y evitar, pues, algún cuestionamiento de cara a alguna acción de control. Entonces, una acotación adicional es si la modificación implica un incremento en el precio, porque puede incrementar o modificar cualquier situación, el contrato, en este caso, si es que podría afectar el precio. Entonces, antes de firmar una adenda y poder decir que esto va, se tiene que ver que haya la certificación presupuestal y la aprobación por resolución del titular de la entidad, a efectos de poder disponer de ese incremento, ¿no? Esas serían lo que son las modificaciones no convencionales. Está en la cláusula, en el artículo 160 del reglamento, acá lo coloqué, y en la ley en el 34. Luego tenemos, hay una pregunta, a ver, ¿el informe técnico legal lo hace un abogado en arquitecto? Bueno, creería que al ser un informe técnico legal, tendría que tener de ambas, ¿no? De la parte técnica y de la parte legal. Creo que el abogado podría, de repente, fundamentar de una mejor manera la necesidad, ¿no? Y el que no es un hecho que haya sido sobreviniente, ¿no? Realmente es un hecho sobreviniente la oferta, ¿no? No se pudo prever y por el tema de la diligencia. Y de repente la parte técnica, si es que la modificación, de repente verse sobre un tema ya de fondo, de obra, que requiere algún cambio, poder fundamentar. Un abogado jamás podría de repente meterse a opinar. Y podría opinar, ¿no? Pero ciertamente que el asidero, el peso, le podría dar, en este caso, la parte técnica, ¿no? No establece la norma que lo tenga que firmar uno u otro, pero al ser un informe técnico legal, considero que debería tener de ambas, ¿no? Este informe técnico legal podría de repente estar compuesto por una opinión legal donde se pueda establecer estos requisitos y un informe técnico donde se potencien las partes, ¿no? Y eso integrado en un documento, ¿no? También podría ser así. Así es que, o de repente un solo documento que se informe técnico legal y lo valida un abogado, un ingeniero, un arquitecto, o quien fuera, ¿no? Hay una forma establecida para eso, la norma te da esa carta libre a que puedan presentarlo de una u otra forma. Ya, como una de las preguntas, vamos a correr para los contratos NEC. Este es otro tipo de contrato. La gestión de cambios en los contratos NEC, quise tocarlo porque hoy en día los contratos estandarizados internacionales, tipo NEC, tipo FIDIC, son bastante usados, utilizados, y entonces me importa que las personas que están llevando este curso de especialización en derecho a la construcción puedan también conocer cómo se trabaja en los contratos NEC. Entonces, aquí vamos a tener dos puntos importantes respecto a la gestión de cambio. Vamos a tener lo que son los eventos compensables y las modificaciones del contrato. Respecto a ventas compensables, he sacado algunas imágenes de los fuentes de, en este caso, de la RCC antes, bueno, antes de RCC, ahora denominada ANIM, ya este año entró en prevencia una norma que ya modificó, ya RCC dejó de serio, ahora es lo que es el ANIM. Sin embargo, me pareció importante igual mencionarlo porque creo que tiene bastante resumida las causales, ¿no? Como ustedes pueden haber visto en el anterior causal, las causales, en el anterior, perdón, diapositiva que vimos respecto a ampliaciones de plazo, hemos podido ver tres causales de ampliación de plazo. Para lo que son eventos compensables, el NEC establece 19 causales de ampliación de plazo, las cuales van a estar enmarcadas, bueno, tienen que estar enmarcadas, y puse aquí las partes, la cláusula que puedes citar, no solamente la cláusula 60, sino hay cláusulas relacionadas respecto de cada una, ¿no? Si es de algún tema de plazo, la 33 sirve porque la cláusula de la 30, entre la cláusula 30 y 40 tengo todo lo que es plazo, ¿no? Y así está, este, colocado, por eso me gustó el cuadro, lo coloqué para que lo puedan tener también, en caso lo quieran visualizar. Voy a explicar igual cada una de ellas para que lo puedan, este, ustedes conocer, no sin antes explicar lo que, lo que van a, van a tener un evento compensable, ¿no? En un evento compensable ustedes van a poder tramitar lo que sería algún impacto en plazo y o costo. En este caso no hay el concepto de ampliación de plazo, no existe el concepto de adicional tampoco, todo está enmarcado en lo que sería un evento compensable. Entonces, es importante mencionar esto porque el evento compensable cuando termine ya en su etapa de implementación, va a tener que sí o sí salir ya con su plazo y su costo en caso corresponde. Entonces, vamos a, vamos a hablar primero de las causales del evento compensable. Como causal 1 tenemos que el gerente de proyecto dé una instrucción que cambie la información de las obras. Una particularidad de los contratos NEC es que gerente de proyecto se le denomina al cliente, en este caso, el que representa, en este caso, a la NIN, que es el cliente o el contratante, en este caso, ¿no? El gerente de proyecto, o sea, del contratante, va a dar una indicación o una instrucción de cambiar alguna información de la obra, ¿no? Entonces, ya un claro, una clara causal es que te indiquen que se cambie. Ya está, clarísimo. Luego, una segunda causal que tenemos que es la número 2, que el contratante no permite el acceso y el uso de alguna parte del sitio a la fecha del acceso que deba ingresar el contratista o a la fecha del cronograma aceptado. En este caso, si el contratante no permite el acceso o hay alguna restricción, no te da el sitio para que pueda el contratista trabajar, definitivamente es una causal de intención de plazo, o en este caso, de un evento compensable, ¿no? ¿Qué me va a generar un impacto en plazo? Y tal vez también en costo. Luego tenemos, como tercer punto, en caso el contratante no cumpla con entregar lo que debería entregar en la fecha señalada en el cronograma aceptado. De repente hay una responsabilidad o obligación que el contratante tiene que entregar alguna información o lo que fuera, y que está así dictaminado en el cronograma. Como no lo entregó, me genera un impacto en el cronograma. Entonces, una clara causal de un evento compensable. Luego tenemos como causal 4, que el gerente dé una instrucción de detener o no iniciar alguna obra o simplemente cambiar la fecha, ¿no? La fecha clave. Entonces, si hay esta instrucción de parar, detenerte, stop, indica ahí, entonces también tenga una causal de ampliación de plazo, o bueno, de evento compensable, ¿no? Que va a impactar en el plazo. Luego, si el contratante o terceros, pues, no ejecute algún trabajo en el plazo señalado, en el cronograma, y esta, esta omisión de realización, ¿no? En este caso de un tercero o del contratante, me genere un impacto. Eso sería la causal 5 marcada. Luego tenemos las 6, que el gerente de proyecto o el supervisor de calidad, porque en el caso de los contratos NET, tenemos el concepto de gerente de proyecto, supervisor de calidad, contratante, contratista. En este caso, en la causal 6, el gerente de proyecto, que es el que representa al contratante, al cliente, o el supervisor de calidad, que también es contratado por el contratante, no responda a alguna comunicación del contratista en el plazo que corresponde. Si nosotros hemos mandado una comunicación y el supervisor, o en este caso, el gerente de proyecto que representa al contratante, que no se pronuncia, eso también puede generar un evento compensable, que se empieza a afectar la ruta. Luego tenemos el número 7, en caso del gerente de proyecto, de una instrucción para tratar con un objeto de valor histórico. En definitiva, pues, un objeto de valor histórico va a generar una ampliación de plazo. Luego, como causal 8, tenemos, si el gerente de proyecto, del contratante, o el supervisor de calidad, cambia su decisión. Les dice al contratista, haz de esta manera, o se aprueba de esta manera, y luego cambia y dice, ya no, es de esta otra manera. Ese cambio de decisión, que ya fue notificado al contratista, si me impacta a mi ruta crítica, yo presento mi evento compensable, indicando de que me impacta en plazo o en costo, y o en costo. Luego, la causal 9, tenemos que el gerente de proyecto retiene una aceptación, por algún motivo que no esté en el contrato. En este caso, esta causal 9, va a generar también una, un posible evento compensable, ¿no? Bueno, en este caso, precisar que esto es siempre que sea distinta a la aceptación de una cotización de aceleración, que ya de por sí es otro evento, o simplemente la no obscenación de un defecto, de un defecto de obra. Luego tenemos la causal 10, que el supervisor de obra ordene al contratista a buscar cualquier defecto, y al final no exista un defecto. Esa, ese, ese reproceso que genere que el subcontratista empiece a, perdón, el contratista tenga que buscar y hacer un trabajo adicional, me va a generar ese mayor esfuerzo, posiblemente un evento compensable, si es que me afecta. Luego, la causal 11, tenemos una prueba o inspección realizada por el supervisor de calidad, que representa igual al contratante, y provoque esto de moras. En 12, tenemos que el contratista encuentre condiciones físicas, que no se traten de condiciones meteorológicas, y que estén dentro del sitio. Entonces, si yo tengo una condición física en el campo, y esto realmente me puede generar un impacto en plazo y costo, también tiene una causal de ampliación de plazo. Luego, tiene la causal 13, es por condiciones meteorológicas. La causal 14, si es que se constituye un evento, o se constituye un riesgo, mejor dicho, atribuible al contratante, y eso me genere un impacto, voy a presentar el evento. Luego, causal 15, tenemos que el gerente de proyectos certifica la toma de control de una parte de las obras, antes de la culminación, y en la fecha, y la fecha de culminación. También eso me puede generar un evento compensable. Como causal 16, que el contratante no prevea materiales e instalaciones, y muestras para las pruebas e inspecciones, si es que esto fuera, en ese caso, la responsabilidad, o conforme señalado en el contrato. Causal 17, el gerente de proyecto comunique alguna corrección, o de una premisa, o de una premisa que haya declarado acerca de algún evento, o si es que eso me genera algún tema de impacto, también me va a generar un evento compensable. La 18, cualquier incumplimiento por parte del contratante, que no sean los antes indicados, y eso también me podría generar un evento compensable, siempre que tenga un impacto directo y sea relevante en una modificación de plazo, de costo, ¿no? Y finalmente, que es el evento, de alguna manera, más amplio que hay, que es la causal 19, que es un evento que impida que el contratista culmine las obras, o que culmine las obras en la fecha indicada en el cronograma, que ninguna de las partes haya podido prever, que un contratista experimentado habría podido juzgar en la fecha del contrato, que tendría una posibilidad tan pequeña siquiera de que exista este evento, y de que no se trate de ninguno de los otros eventos antes previstos. Entonces, la causal 19 es la causal más amplia que hay, si no se genera por un impacto en cambio de decisión, por una instrucción, por un tercero, por un tema meteorológico, porque no accedimos al sitio, por cualquiera de las que indiqué, y fuera cualquier otro evento, siempre que en la causal 19 pueda yo demostrar que impacta el fin de las obras, de que ninguna de las partes pudo prever para poder demostrar la diligencia de ambas partes, de que yo, siendo un contratista experimentado, tampoco lo pude prever en el momento de la fecha de contrato, y que no sea ningún, entonces puedo pedir una causal de ampliación de plazo, ¿no? Ese sería el listado de eventos compensables, son los 19, las 19 causales que hay. De manera muy rápida, ya que se nos va a acabar el tiempo, voy a describir el procedimiento de notificación de eventos compensables. Tengo puntualmente cuatro puntos, que quisiera que se los aprendan bien, porque es muy importante. Tenemos la notificación del evento compensable, ya, que es informar que existe un evento que se constituye como compensable. Luego tenemos la cotización, en la cotización no es tradicionalmente el concepto de cotizo y hay plata o monto o acá un dinero, no. Cotización, el contrato NEC, versa sobre impactos en plazo o impactos en costo. Entonces, cuando hablamos de cotización en NEC, estamos hablando de impactos en plazo y otros. Evaluación, que es la que va a hacer el contratante con el, en este caso, con la información proporcionada por el contratista. Y la implementación, que es incorporar ya lo que la evaluación, en caso, se acepte en el evento compensable. He citado, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, he citado algunas cláusulas que me parecen muy importantes, incluyendo Z, cláusulas Z son condiciones particulares de cada tipo de contrato. En el contrato NEC general, en donde las cláusulas generales establece que el evento compensable se presenta a las ocho semanas. Sin embargo, la legislación matrimonial, a través de las cláusulas Z, ha incorporado que el plazo es tres semanas, pudiendo ser más menos dependiendo de cada contrato, ya que, como ustedes sabrán, las cláusulas Z son cláusulas de condiciones particulares que varían por cualquier contrato. Entonces, no siempre va a ser tres semanas. Podría tranquilamente mantenerse el plazo de ocho semanas que dice el contrato principal. Pero, en referencia, yo quise poner esta Z porque hoy es bastante utilizada este plazo de tres semanas, ¿no? Sin embargo, reitero que ese no es el plazo final, porque si ustedes tienen un NEC y en su Z, 61.3, dice otro plazo, ese es el que va a primer. No quisiera que piensen, ay, pero este, en algún momento en mi clase dijeron que era tres semanas. No, esa es condición particular, cada contrato puede variar esa fecha. Todo acá va a versar respecto a lo que dice el contrato. Acá no tenemos una norma de contrataciones que dictamine un plazo fijo. Podría variar con cláusula Z. Pero como es la más usada, la que está, de alguna manera, este, predominando en muchos de los contratos actualmente, la he colocado. Entonces, en el plazo de tres semanas, ni bien tomamos conocimiento de un evento que me pudiera generar un impacto en mi, en mi, en mi cronograma o en mi, con mi costo, yo identifico esa fecha y aquí, a diferencia de la norma de contrataciones del Estado, no tengo que esperar a que termine el evento y anotar el fin y el inicio, no. Aquí yo tengo que, ni bien identifico al día uno, hago mi, 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 o sea, tengo que tomar en cuenta esa fecha y contar tres semanas para presentar mi evento compensable, el cual tiene que citar cualquiera de estas 19 causales. Ya, presento mi notificación de evento compensable, después de tres semanas de identificado la situación o el hecho que me pueda afectar a mi proyecto, me puede impactar a mi proyecto. En este caso, indicar de que hay la salvedad establece, esto es simplemente este plazo de tres semanas o ocho semanas de acuerdo al contrato a la parte general del NEC, se va a hacer siempre que no genere, no salga por una instrucción. Si sale de una instrucción del gerente de proyecto del contratante, entonces este plazo no aplica. Entonces tenemos esa posibilidad, ¿no? El plazo de tres semanas, si es que es este, si es que es para cualquier otra causal, pero si es instrucción, este, del contratante en este caso, ya, no aplica ese plazo y puede ser en cualquier otro momento. El gerente de proyecto en un plazo de una semana va a responder si es que esto es un riesgo o no que se constituye como compensable. Entonces, este, yo presento mi evento compensable, ¿ya? Quiero que se sitúen por favor bien en el panorama y puedan tratar de hacer lo mejor posible para entenderme, porque es muy importante que puedan entender cómo se gestiona acá. Se presenta el evento compensable y el gerente de proyecto del contratante, quiero, siempre repito del contratante porque usualmente el gerente de proyecto se entiende que es contratista, ¿no? Pero en el contrato NEC, gerente de proyecto, es el contratante. Y en este caso, el gerente de proyecto, cuando recibe la notificación de un evento, estoy indicando que podría ser compensable, o yo indico como contratista que es compensable, ellos van a responder si es o no un evento compensable. Entonces, si no responden, acá lo he subrayado de otro color, de igual manera al anterior caso, lo que va a pasar es que el contratista advierte que no responde y va a enviar una comunicación indicándole al contratante, al gerente de proyecto, que no ha respondido y que tiene que responder, ¿no? Tiene que avisar, ¿no? Ahí va la dirigencia. El contratista avisa que no cumplió con responder y entonces, si esto persiste, aunque el contratista avise que no han contestado, en el plazo de dos semanas, el evento compensable se acepta, ¿ok? Y se procede a instruir a una cotización, ¿ok? Salvo que sea algo imputable al contratista. Entonces, importante este procedimiento. El contratante, el gerente de proyecto del contratante responde si el evento se constituye como compensable. Preciso, la notificación del evento compensable no tiene que tener impacto en plazo y costo detallado con cotización. Simplemente es la descripción de los hechos y las actividades que podrían haberse impactado y tu sustento de por qué este evento, esta situación, este evento, es un evento que debe ser compensable, un evento compensable. Entonces, si la entidad revise y dice, sí, pues este evento, supongamos al ejemplo anterior, ¿no? Tengo una liberación de áreas que no se ha podido dar. Entonces, yo redacto, indico, mira, la entidad, el contratante no ha liberado, no me ha dado el área del terreno liberada, entonces veo una causal, este, número tal, ¿no? Y en este sentido, me está afectando estas actividades, ¿no? Pongo las actividades que me están impactando y esto posiblemente me vaya a generar un impacto de costo. Todavía no tengo que cuantificarlo porque estoy solo en la notificación. La entidad recibe tu notificación y va a ver si efectivamente esta de acá es, realmente, es un hecho que no es tu culpa, afecta a la otra crítica y está bien constituida la causal. Y está dentro del plazo con todos los temas que he indicado hace un rato. Entonces, si es el evento, entonces, te responde y te dice, el evento se constituye como compensable. Ya. Hay una cláusula que me interesó resaltar para que puedan tomar conocimiento. Si es que, por ejemplo, te dice el NEX, el gerente de proyectos del contratante decide que los efectos de un evento son demasiado inciertos para ser pronosticados razonablemente, este debe señalar estos supuestos sobre el evento en su instrucción al contratista para que presente cotizaciones. La evaluación del evento se basa en estos supuestos y si descubre que algunos de ellos he equivocado, el gerente comunica la corrección. Entonces, eso es una cláusula que te da pie o te permite poder, de alguna manera, en caso de ustedes tengan un evento compensable, digan, no, pero ¿cómo voy a saber si esto realmente no? Entonces, aquí te da la posibilidad que el gerente, después, de manera posterior, pueda evaluar y corregir. No debe ser un argumento para que no se revise el evento compensable. Luego tenemos la segunda etapa, de manera muy rápida, que es la cotización. La cotización, ya empezamos la primera etapa, notifiqué un evento, después, en el plazo que me da el contrato, que se constituye como compensable. La entidad me respondió y me dijo, sí, tu evento es compensable. Entonces, aquí, la entidad me instruye a que yo cotice. Y como indiqué antes, la cotización abarca lo que es impacto en plazo, impacto en costo. Entonces, la cotización comprende, como indico acá, plazo y costo. Y el contratista, luego de que la entidad, en este caso el contratante, instruye a cotización, el contratista tiene tres semanas para que presente este impacto en plazo y costo. Y el gerente, dentro de las dos semanas, debe haber recibido ya la cotización de impacto en plazo y costo, va a poder tomar cualquiera de estas acciones, ¿no? Va a instruir para presentar una cotización revisada, que es, reviso la cotización, analizo, y si es que por ahí hay alguna parte del plazo, del costo, que no está bien, entonces yo indico, como, perdón, el contratante indica sus razones y te dice, vuelve a presentar una cotización, pero ahora revisada, ¿no? La cotización revisada, con sus observaciones. Luego te puede responder, acepto tu cotización, entonces pasamos a la implementación, ya hemos revisado y te la implemento. Puede también una comunicación indicando que no se va a dar instrucción o no, o finalmente no se hará la modificación de la decisión propuesta. O una comunicación en la que señala que ha recibido tu cotización, no está de acuerdo y él hará su propia cotización. Voy a ser muy rápido para ya no estar, no estar de la hora, para no perjudicar al compañero que sigue, a mi tenemos luego la evaluación de la cotización, en este caso el gerente va a poder revisar, va a poder ver si corresponde o no el plazo de costo, va a poder escudriñar los costos que se presente y va a poder corregir cualquier cantidad que hubiera en su evaluación de la cotización. El gerente de proyecto va a evaluar el evento compensable y va a dar sus indicaciones como yo indiqué. Si el contratista no ha presentado una cotización dentro del plazo previsto, que son las tres semanas, entonces el gerente evalúa, él mismo hace. Si el gerente de proyecto decide que el contratista no ha evaluado correctamente, como hace un rato indiqué, y él lo va a hacer, entonces, y no instruye a cotización revisada, entonces el contratante puede, el gerente de proyecto, el contratante puede hacer su propia cotización, puede evaluarla y presentarla. Luego, si cuando el contratista presenta estas cotizaciones de un evento y no ha presentado un cronograma, modificaciones del mismo, y finalmente, si cuando el contratista presenta las cotizaciones, el gerente no ha aceptado el último cronograma del contratista, da pie a facultad, que el gerente de proyectos del contratante pueda evaluar el evento compensable y poder indicar lo que sería el impacto, o posible impacto en plazo y costo. Finalmente, tenemos lo que es la implementación, se va a, en este caso, se va a implementar un evento compensable cuando el gerente del proyecto comunique que se acepta la cotización del contratista, inmediatamente acepta o implementa. El gerente comunica al contratista su propia evaluación, entonces, indica esta es la cotización de plazo y costo que vas a utilizar, ya está, y tiene que implementar. Y si se considera que la cotización de un contratista ha sido aceptada por el gerente del proyecto, porque recordemos que existe igual, en la norma de contrataciones del estado, un silencio positivo, en caso no hubiera habido una respuesta, pueda entenderse por aceptada. Y bueno, ya voy a pasar muy rápidamente, modificaciones del contrato, ya estos son lo que sería una venda, que es la segunda parte que he indicado. Ninguna modificación de este contrato, salvo esté prevista en las condiciones de contrato, tendrá el efecto, salvo que las partes se han acordado dicha modificación, la misma que debe constar por escrito y está firmada por las partes. Es decir, en la cláusula 12.3 del NEG, me establece que sí puedo hacer una modificación del contrato, no me da las restricciones que me da la norma de contrataciones del estado, pero sí pide como requisito que se quiera y sea firmada por las partes. Muchas gracias. Ahora voy a voy a ver, hay una consulta, consulta en estos contratos, ¿hay cláusula anticorrupción? Sí, correcto. Existe cláusula anticorrupción en los contratos NEG a través de una cláusula Z. Lo que pasa es que la legislación nacional establece la responsabilidad de todo contratista de poder implementar cláusulas anticorrupción. Entonces, lo que ha hecho, como ustedes saben, los contratos NEG son contratos estandarizados internacionales, son contratos tipo, que se implementa a nivel de todo el mundo. Entonces, para aterrizarlo a la realidad nacional, se utilizan las cláusulas Z, a través de las cuales establece condiciones, establece, se establece condiciones particulares. Entonces, en estas de acá, para dar cumplimiento a lo que da la normativa peruana, se implementa una cláusula de anticorrupción, este, para garantizar, bueno, evitar o dar una consecuencia y que no, que no haya ese tipo de práctica, ¿no? Al punto tal de que incluso, se indica de que si hubiera este tipo de acciones prohibidas, podría ser fácil la resolución de contrato. Eso, pero, como cláusula Z, que como indico y reitero, es particular para cada tipo de contrato. Sin embargo, la cláusula de la recuperación, de todas maneras, tendría que estar. Bueno, como ya no hay más preguntas, ya habiendo pasado la hora, les agradezco mucho la atención que me han podido brindar para el, para la exposición, y más bien les disculpo si me he pasado un poco del tiempo, si te veas un poco tarde. Pero igual les quiero, les quiero agradecer mucho la atención brindada, y y bueno, y bueno, quedo presta a que me puedan indicar alguna situación adicional. Ya hemos hecho las preguntas en el marco de la exposición, entonces entendería que ya no hay más preguntas, o hay una mano levantada. La firma digital. Ya dependería de la, si de la moderadora, dependería ya si, si seguimos avanzando, porque no sé si el ponente siguiente está en la sala. Doctora, no hay una sesión siguiente, con usted acabamos las dos, las dos sesiones que teníamos programadas. Pensé que tocaba, que venía Erick como. No, aún no. Ah, esa sí, la siguiente sesión. Sí. Para la sesión de riesgos. Ah, ya, ok. Ok, ok, correcto. Entonces, ¿sí? La última, eh. Ah, hay una pregunta. Perdón, creo que me están recordando. Podría hacer mi pregunta o quizás Martín. Sí, sí, claro, por supuesto. Eh, ¿qué tal, Gris? Buenas noches. Eh, como explicaste las diapositivas para la implementación, o para un evento compensable, está la presentación, evaluación, la cotización e implementación. Uh-huh. Pero, este, ¿qué pasaría en el supuesto de que el gerente del proyecto acepta el evento compensable, pero en el momento de la cotización te lo cotiza con costo cero y plazo cero? No sé si te ha pasado, pero a mí no ha pasado. Sí, puede, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. En este caso, lo que ustedes tendrían que hacer, si es que el impacto ha sido cero y costo cero, sería controvertirlo. Eh, no tendría que ir a través de la cláusula ZB doble, que en este caso, la legislación nacional establece la disputa application board para poder limpiar, o aplicar este tipo de, de absolución de consultas. En el caso de lo que es NEC, propiamente dicho, establece, o por lo menos NEC 3, establece arbitraje, pero a través de una Z, que es la condición particular, en la legislación nacional se suele utilizar display de application board, eh, para poder, eh, resolver esta, esta, esta controversia, ¿no? Entonces, si el gerente del proyecto indica que es cero, ustedes indican que no es cero, y pueden demostrarlo, podrían ir al DAP. Podrían ir al DAP a través de una consulta, para aplicar una asistencia informal, o a través de una, eh, sumisión formal, para poder iniciar ya una controversia, y que el DAP, eh, defina o dirima si efectivamente eso no es el, el impacto en plazo y costo, y o costo que ustedes han podido indicar, ¿no? Pero no pueden olvidar a la facultad de sus facultades poder decirles si es sí o no, ¿no? Y ahí sería importante que puedan establecer previamente a la, a la presentación de su, de su cotización, de repente una reunión, donde ustedes puedan explicar por qué, ¿no? Si está fundamentado, tiene sustento, corresponde, ¿no? Listo. Doctora Gray. Sí, tengo otra. Sí, adelante. No, tampoco quisiera ser un poco incisivo, pero no, ahí no, gracias. Ya, ok, correcto. Bueno, este, yo no quisiera perder la oportunidad, porque sé que usted se especializa en contratos, ¿no? De este sector, para preguntarle si en esta práctica de los contratos del sector construcción necesariamente tenemos que ir al derecho internacional privado, tenemos que conocer el derecho internacional privado para poder, digamos, atender los requerimientos contractuales del sector construcción, y qué tanto en esos contratos estandarizados o no estandarizados, las cláusulas en materia tributaria suelen, suelen, digamos, este, estar ya predeterminadas, prefijadas, o no sé si, si sobre ese aspecto, alguna recomendación o supereza. ¿A qué te refieres con cláusulas tributarias? ¿Cómo se tributan? A los impuestos, a los impuestos que afectan la actividad, los impuestos que van a generar. Ah, ya, ya le entiendo, no, sí, bueno, eso definitivamente tiene que aplicar la legislación nacional, ¿no? Como todo a nuestro contrato puede ser muy estandarizado internacional, pero cuando se firma aquí en el Perú y nos sujecionamos a determinadas normas, igual tenemos que dar cumplimiento a las normas laborales, no podemos desconocerlas, a las normas de tributos también, de hecho, los contratos NEC establecen, este, por lo menos en varios de los que yo he podido revisar, hay cláusulas Z donde indican, ¿no? Se someten a la legislación nacional, rubros de, ponen en laboral, tributario, los que correspondieran, ¿no? Porque es parte de, ¿no? O sea, los trabajadores estamos aquí, trabajamos en un contrato NEC, pero no por eso no vamos a tributar, ¿no? Tiene que cumplirse porque finalmente tenemos acá nuestro marco normativo, que siempre va, nuestro ordenamiento político, que siempre va a estar como un cuerpo donde va a estar mi contrato, ¿no? Y si es que mi contrato cala o recoge una cláusula que se debe, se debe implementar, se va a implementar, ¿no? Ahí, ahí no, o sea, la disposición jala del mismo contrato, tampoco no podría yo imponerlo si no estaría ahí. Y en el caso de la legislación nacional, todos los NEC que he podido ver establece, establece, ¿no? En su listado de cláusulas, alguna norma, normas de seguridad, normas de laboral, ha aterrizado a nuestra realidad, ¿no? A la peruana. Y sobre las firmas digitales, justo hice una consulta por chat, ¿cómo se regula esto? Las firmas digitales tienen, se pueden hacer a través de Sunar. Sunar tiene firmas digitales, a través de las cuales ustedes pueden administrarlas y poder ir presentando su documentación. Para lo que son contratos estandarizados internacionales, tenemos lo que son, en este caso, los NEC, que se trabajan normalmente con plataformas virtuales como el Aconex. El Aconex es una plataforma digital y lo que me suele pasar a mí es que el contratante, el cliente, me manda documentos firmados digitalmente, pero son firmas registradas que salen del mismo Sunar, ¿no? Sunar te da como unos códigos y tú tienes tu firma, jalas de la plataforma y vas utilizando tu firma publicada, validada, ¿no? Eso me suele pasar con mi gerente de ANIM, ¿no? Gerente del proyecto, en este caso el contratante, porque nos remite los oficios, los informes firmados de esa manera, ¿no? Y en general, este, casi todos los documentos están firmados así. Solo las actas que tenemos de reunión presencial, porque también tenemos reuniones presenciales, son firmadas de manera física, pero, aún así, este, como el medio de comunicación formal es el Aconex, se notifica en la plataforma digital, que en este caso es esa, ¿no? Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta adicional? Si no, ya les haré, sería mucho la atención brindada y la oportunidad, ¿no? De poder compartir un poco sobre la gestión de cambios, como había indicado hace un rato, ustedes van a tener una exposición muy interesante de gestión de riesgos, que les recomiendo que puedan anotar y aprenderla lo mejor posible, porque ciertamente todos los contratos que tenemos van a, sí o sí, tener, necesitar implementar una correcta gestión de riesgos para poder evitar impactos, ¿no? Porque una de las cosas que no pude repetir y terminar de hablar entre todo lo rápido que tuve que hacer para la parte de eventos es que en los contratos NEC te piden poder presentar notificaciones de alertas tempranas, que no es otra cosa que advertir un riesgo o situación que puede impactar en mi proyecto. Entonces, a través de una alerta temprana yo aviso, por si acaso hay este riesgo que puede impactar mi contrato. Entonces, aviso, mi contratante se reúne con el contratista, ven las medidas de mitigación, qué estrategia al riesgo se le va a colocar, este riesgo sube una vez que esté identificado y ya sé que puede impactar a mi registro de riesgos para hacer mi análisis cualitativo, donde tengo que evaluar qué probabilidad hay de que ese riesgo ocurra y su impacto, qué daño puede generar, ahí vamos a hacer una simaflorización de cómo sería el impacto, cómo va a afectar o no afectar, y luego de que hago mi análisis cuantitativo, tengo que hacer un análisis cuantitativo, donde le tengo que dar un cuánto, cuánto me costaría si ese riesgo se disparara, perdón, y me generaría este impacto. Y una vez que tengo ese análisis cuantitativo, también considerarlo. Para el análisis cuantitativo, importante ver el tema de riesgos próximos a impactar, riesgos altos, con una calificación alta, las medidas de mitigación que has podido colocar a ese riesgo, qué plan de respuesta le pusiste, vas a mitigar, vas a evitar, vas a transferir, vas a aceptar, qué vas a hacer con este riesgo, cómo lo estás gestionando, ya lo identificaste, y ahora, quién es el propietario del riesgo, quién está en mejor posibilidad de poder atender a este riesgo, ¿no? Y de esta manera, cuando tú tengas ya bien identificados los riesgos e implementes todas las medidas y seas diligente, si aún así eso trasciende e impacta, ya presentaré mi operación adicional, mis eventos o lo que me respondan, pero yo ya mostré como contratista que hemos hecho la gestión para poder evitar o tratar de evitar que el riesgo impacte, ¿no? Esa esa exposición que seguramente lo van a poder ver con Eri, va a ser muy interesante, les pido que estén muy, o sea, que puedan aprenderla bien, y bueno, les deseo lo mejor. Doctora, disculpe. Igual les agradezco. Disculpe, eso que usted explicó hace que intervengan los notarios también en los contratos NEXT, los notarios públicos, o no son requeridos ellos. No, no es necesario, un notario puede requerirlo para, no sé, certificar alguna carta o lo que ustedes puedan requerir, pero para la gestión de riesgos no es necesario, lo puede ser contratado. ¿Legalización de firmas, de contratos, no? ¿No se legalizan en notario? Para la gestión de riesgos, no. Si ustedes tienen contratos, y esa es otra gestión de sus contratos, y tienen los contratos que puedan tener en el marco de su proyecto, una seguridad, una mayor seguridad, para poder, este, darle una validez, este, una formalidad, porque no es validez. Igual, el contrato es válido, basta que lo firman ambas partes y se pongan de acuerdo y esté firmado. Ahí no hay nada que hacer. Sin embargo, si le quieren dar un mayor revestimiento, una mayor formalidad, este, pueden hacer una legalización de firmas, pero no es tampoco requisito obligatorio a través del cual, si no estás de esa forma, no vale. Podría sacar un orden de servicio, una orden de compra, un contrato, y puede salir de esa manera también. O, si ustedes desean, pueden también legalizar, pero no es algo que sea necesariamente obligatorio. Bueno, ya siendo las 8 y 20, ya me tengo que ir, les agradezco muchísimo la atención brindada, y, este, no sé si la organizadora quiere indicar algo más, sino ya... Sí, doctora, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este curso, de verdad, su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedoras para todos los participantes aquí. Le agradecemos por absorber las dudas de cada uno de los participantes. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctora. Muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, y les deseo que les vaya muy bien en todos los proyectos que puedan estar y asesorar. Listo, muchísimas gracias, doctora. Bien, estimados participantes, con ello hemos culminado las sesiones que se tenían programadas para el día de hoy. Recordar que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden inscribirnos al interno. Que tengan muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima.